¡Suscríbete al canal! ¡Corre como el viento, perdigón! ¡Darre! ¡El malvado doctor Chuleta de Cerdo! ¡Es señor doctor Chuleta de Cerdo y tengo cuentas que ajustar contigo, Sheriff Woody! ¡Suscríbete al canal! El malvado doctor Chuleta de cerdo fue derrotado y el tren de los huérfanos consiguió llegar a su destino. ¡Un momento! ¿Tenías una nave porcina gigante y una flota de esbirros y te ganó un vaquero a caballo? El parche del ojo afectó a mi percepción visual. Ah, claro. Culpa al parche del ojo. En fin, volvamos al tablero. Pues tengo que decirte que es impresionante. No puedo creer que sea obra tuya. Sí, bueno, quería crear un mapa que incluyese los lugares más destacados que encontramos en nuestro emocionante viaje. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Deberíamos ir a casa de la...? ¡De cuidado, Rex! ¡Has tirado el almacén de juguetes de ala al estanque! ¡Oh, perdón, no siento! ¡Oh, cabeza hueca! Ahora tendré que volver a matar la ciudad. Disculpa, recuérdame qué es esto. Buena pregunta, espinoso amigo. Es una parte del juego llamada la pandilla del rodeo que puedes recorrer mientras mantienes la ley como sheriff del lejano oeste. ¡Genial! ¿Podemos ir ahí? ¿En serio? ¡En marcha! Solo si cierto lagarto promete no romper nada con sus horribles pisotones. ¡Casi seguro que no! ¡Lo prometo! ¡Genial! ¡Tenemos el móvil! Ahora solo tenemos que marcar su número desde el teléfono de casa. Rex sigue desaparecido. Y no ha podido traer el teléfono inalámbrico. Averiguemos qué le pasa. ¡Venga! ¡Venga! Buen trabajo, lleva el teléfono al cuarto de Andy, buscaremos a Rex y te alcanzaremos. ¡Sí, señor! ¡Ya lo habéis oído! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Siguientas por aquí cerca, Azul! Rex, tenías que coger el teléfono y volver de inmediato. ¡No! ¡El juego de Puzzle, Jack! ¡Ja, ja! Hace años que no jugamos a esto. ¡Sí! ¡He llegado hasta el cuadrante Gamma! ¡Ya casi estoy en la fortaleza de Azul! ¡Venga, chicos! ¡Tenemos que volver! Rex, sabemos que puedes vencerlo, pero hazlo ya. ¡Ja, ja, 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 ja! Al final, trabajamos en equipo para salvarnos y pudimos volver a casa sanos y salvos. Entonces Andy nos entregó a Bonnie. Así llegamos aquí. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Y la historia de Bonnie de la panadería encantada? ¡Sí! ¡Te has dejado una de las mejores partes! No nos has dicho nada de la panadería encantada. ¿Panadería encantada? ¡Quiero oírlo! ¡Yo también! Venga, cuéntaselo, Han. Vale, vale, tranquilos. Resulta que se construyó una pequeña y pintoresca panadería justo encima de un cementerio. Los fantasmas disgustados poseyeron la bollería. Imaginaos, un lugar donde la comida devora a la gente. La comida come a la gente. ¡Shh! ¡Está inspirado! Había luna llena y las magdalenas se inquietaban. Ya se habían comido a toda la gente del pueblo, pero todavía tenían hambre. ¡Oh, hola, señor vaquero! ¡Me encanta tu chaleco! ¿Quieres más café? ¡Sí, señora! ¡Con azúcar, nata y canela, por favor! ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Cuidado! ¡Es la bruja! ¡Ah! ¡El café se está derramando y no para! ¡Sí, comenta! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! Y surgieron flores, el arco iris y todo el mundo fue feliz. Fin. Caramba, Bonnie. Tú tienes una gran imaginación. Gracias. ¿Entrena la fuga? Los huérfanos. Corre como el viento, perdigón. ¡Narre! El malvado doctor Chuleta de Cerdo. Es señor doctor Chuleta de Cerdo y tengo cuentas que ajustar contigo, Sheriff Woody. Debemos salvar el tren y a los huérfanos. ¿Hasta que me venciste la última vez? ¡No! 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 Nunca doblarás el mundo, doctor Chuleta de Cerdo. ¡Venga, chicos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo! 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 ¡Puedo ver! ¡Un accidente de un tren! ¡Ahí está el tren! ¡Puedo ver, Turkuro! ¡Un accidente de un tren! ¡Ahí está el tren! ¡Ya, perdigón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Buen vidrio! ¡Buen trabajo! ¡Buen vidrio! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te saldrás con la tuya, chuleta de cerdo! ¡No te saldrás con la tuya, chuleta de cerdo! ¡No te saldrás con la tuya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por la ayuda! ¡Ja, ja! Cuando tú quieras, socio ¡Sí! Genial, tenemos el móvil, ahora solo tenemos que marcar su número desde el teléfono de casa Rex sigue ¡Suscríbete al canal! Ahí está el teléfono inalámbrico, pero ¿cómo vamos a bajarlo? Señor, ¿podemos ayudaros? Mis hombres se han desplegado por la habitación, pero se han enredado Si son liberados, podrán conseguir el teléfono sin peligro, ¡se lo aseguro! Gracias, sargento Soldados, ¿dónde estáis? ¡A formar! Aquí mismo, sargento Estoy aquí, señor Aquí, señor ¡Es por aquí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldición! ¡Al suelo, veíte flexiones! ¡Aterrizaje! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Interfaz visual activada. Detector de colisiones activado. ¡Por se han alcanzado! ¡Burray guía en adelante! Punto de control. Peligro más adelante. La guía no me reciben. Mandas de dar a la guía, me reciben. Bus, te han dado. Bus, te han alcanzado. Así estoy. Bus, ¿cuál es tu estado? Mochila sobrecalentada. Seguiré a pie. El escáner detectado. Valía es aportética. Bus, la guía en adelante. 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 Mandas de dar a la guía, ¿me recibes? Estoy bien. Creo que ha pasado. Atención, detectamos. Submitido. No me gusta. Bus, Bus, ¿estás ahí? Pasé la lluvia de meteoritos. Pasé la lluvia de meteoritos. Boot,awayas de irเbiolos. Mis reformas estão. Están a la guía en adelante. Pasé la aguía la puerta. Es para irse. Minhas fallas. No me gusta. Pressé. ¡Suscríbete! Perímetro defensivo alcanzado. Recibido. ¡Suscríbete! 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 Hoy no es tu día, azul. ¡Ay, Dios mío! He encontrado lo que parece ser una especie de riojeo alienígena. Uslay Gear a Diario Estelar. He llegado a la fortaleza de Dune. Uslay Gear a Diario Estelar. Estoy dentro de la fortaleza de Dune. No detecto problemas. Cambio. Afirmativo. ¡Esto tiene que ser una broma! ¡Esto tiene que ser una broma! ¡Ah! ¡Oh! ¡Isto tiene que ser una broma! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ah! Esto tiene que ser una broma. ¡Esto tiene que ser una broma! Esto tiene que ser una broma. Esto tiene que ser una broma. En las sombras a la izquierda es el secreto para infiltrarse en la base de Zurk. ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Lightyear Armando Estelar, me estoy acercando! Buen trabajo. ¡Gracias! 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 Bien, nos volvemos a ver, Burs Langean, por última vez. ¡No cuentes con ello, Burs! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No es posible! ¡Despídete de tus malvados planes! ¡Maldito seas, Bustlenkian! Hicimos lo posible para que Andy jugase, pero no funcionó Probablemente sea porque hicieron el plan sin consultar Nuestra única opción era que nos guardasen en el ático ¡O que nos tirasen a la basura! Decidimos ir a la guardería Sunnyside, donde conocimos a un montón de juguetes nuevos Incluido un oso de peluche llamado Lotso ¡Por cierto! ¡Holía a fresas! Bienvenidos a Sunnyside, amigos Soy Lotso Ahora, con motivo de vuestra llegada, vamos a celebrar una fiesta de bienvenida para juguetes nuevos Amigos míos, aquí tenemos juegos para todos Mantis Man tiene una competición que es perfecta para tu caballo Chispas ofrece el reto de la minicarrera Y Chatarra se ocupa del lanzamiento Recuerda que debes probar todos los juegos Pero lo más importante es que sonrías y te diviertas ¡Oh! ¡Casi lo olvido! He preparado un juego que consiste en buscar las cosas que he escondido por todas partes Así que buscad bien hasta encontrarlas Y ahora, ¡salid y divertíos! No querrás dejar de lado ninguno de los juegos, ¿no? ¡Oh! ¡Genial! ¡Iaah! ¡Nunca he tenido los pies en la tierra! Nunca he tenido los pies en la tierra No necesito ayuda ¿Qué tal? Adelante, chicos Montad a caballo y demostradnos lo veloces que podéis llegar a ser ¡Adelante! Tratad de obtener los aros y ganaréis un premio especial Perdigón, con tu habilidad equina y mi intento para recorrer terrenos inexplorados Esta sala no será un reto Esto de montar a caballo no está mal Esto de montar a caballo no está mal Esto de montar a caballo no está mal Nada mal, compañero Lo de montar a caballo se lo dejo a Woody ¡Adelante, chicos! Montad a caballo y demostradnos lo veloces que podéis llegar a ser ¡Adelante! ¡Adelante, chicos! Montad a caballo y demostradnos lo veloces que podéis llegar a ser Podría hacerlo a diario ¡Detén a los alienígenas! ¡No permitas que crucen esa línea! ¡Y más allá! ¡Cortén a los alienígenas! Si atraviesan esa línea demasiados... ¡Estás acabado! ¡Adelante, aliens! ¡Adelante, aliens! ¿Cuántos alienígenas hay? ¿Cuántos alienígenas hay? ¿Cuántos alienígenas hay? ¡Alerta! 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 ¡Otro! ¡Alerta! ¡Gracias! 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 ¡Victoria! ¡Estoy acostumbrado! ¡Genial! ¡Los has aguantado bien! ¡Detén a los alienígenas! ¡No permitas que crucen esa línea! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Vaya! ¡No ha sido poca cosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¿Tenéis lo que hace falta para dominar el reto de la minicarrera? ¡Estad atentos! ¡Se trata de seguir el recorrido de la minicarrera y embestir los bloques así de simple! ¡Oh, y no pierdas de vista el reloj! ¡Gracias! ¡Mmm! Pilotar un coche de carreras a velocidades de vértigo... Parece peligroso. ¡Me apunto! ¡Vamos! 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 ¡Oh, sí! Parece que he completado con éxito el reto del pilotaje. Noto que podemos ser amigos. Que Sunnyside era maravilloso, Woody seguía sintiendo la necesidad de estar con Andy en la universidad. Así que salió de Sunnyside, pero Bonnie lo encontró y se lo llevó a casa para tomar té. Era café, no té, pero vosotros ya sabéis lo que pasó. Estabais allí. Hola, señor vaquero. Me encanta tu chaleco. ¿Quieres más café? Sí, señora. Con azúcar, nata y canela, por favor. ¡Claro! Aquí tienes. ¡Cuidado! ¡Es la bruja! ¡Ah! ¡El café se está derramando y no para! ¡Cállate! ¡Oh no! ¡La bruja te ha recogido! ¡¿Qué está haciendo?! Mi moca llegará también hasta tus botas de vaquero. ¡Mi moca llegará también hasta tus botas de vaquero! ¡Oh no! ¡La bruja te ha encogido! ¿Qué está haciendo? ¡Oh no! ¡La bruja te ha encogido! ¿Qué está haciendo? ¡Ja ja ja ja! ¡No escaparás de mi maligna inundación de brebaje matinal! ¡Oh no! ¡La bruja te ha encogido! ¿Qué está haciendo? ¡Ja ja ja ja! ¡Café! ¡Café por todas partes! ¡Oh no! ¡La bruja te ha encogido! ¿Qué está haciendo? ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Salta! ¡Salta! ¡Nada a tocar hoy un de fiona! ¡Suscríbete! 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 ¡Corre, vaquero! ¡Corre! ¡No puedes escapar de mis horribles conjuros! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Señor Vaquero, salta! ¡Oh! ¡Guajaja! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Señor Vaquero, salta! ¡Guajaja! ¡Guajaja! ¡Suscríbete! 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 ¡Nata, azúcar o inundación! ¡Suscríbete! 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 ¡No te conseguirás cruzar el mar de esa página! ¡Vaqueros de rivales de la gracia! ¡Y viene un estrés muy estrés! ¡No te conseguirás cruzar el mar de esa página! ¡Nunca más! ¡No puedes deshidratarme! ¡No te conseguirás cruzar el mar de esa página! ¡Y viene un espregs muy estrés! Puede que hayas vencido a mi café, pero nunca sobrevivirás. ¡Al espacio exterior! ¡Sí, lo logramos! ¡No te conseguirás cruzar el mar de esa página! ¡Has escapado de la trampa de la bruja, vaquero! ¡Mira! ¡Una nave espacial! ¡Podemos escapar en ella! ¡Oh no! ¡Cuidado, señor vaquero! ¡Sigue! ¡Salta la otra barandilla! ¡Advertencia! ¡Sala de motores no operativa! ¡Repito, no operativa! ¿Cómo se enciende este cohete? ¡Ajá! ¡Una pila! ¡Aquí hay un servicio de emergencia restaurada! ¡Envases de pilas! ¡Pero dónde están las pilas! ¡Suscríbete! 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 ¡Trata de sobrevivir a los remolinos del espacio exterior! ¡Suscríbete! 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 ¡Un vaquero no es rival para mi magia! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tengo magia! ¡No puedes derrotarme! ¡Gracias! 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 ¡Destruid ya al hombre del chalet! ¡Gracias! ¡Sistema de trastro espacial! ¡Listo! ¡Vuelta, vuelta y más vueltas! ¡Ten cuidado de no caer de aquí! ¡Vueltas, vuelta y más vueltas! ¡Ten cuidado de no caer de aquí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Oh, señor vaquero! ¡Qué valiente eres! ¡Destruid ya a los hombres del chalep! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Malvados planes! ¡Vuelvo a ser frustrados! ¡Voltaje más alto! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Eres viejo, señor Macbeth! ¡No! De vuelta en la guardería, pronto descubrimos que en Sunnyside no todo era tan bonito. ¡Lucho! ¡Nos encerró en la cárcel! ¡Sin ni siquiera dejarnos hacer una llamada! Solo nos quedaba una opción, escapar. Primero debíamos eliminar la vigilancia. ¡Hola! ¡¿Quién es?! ¿Ya? ¡Mi identidad no importa, vaquero! Solo escucha. Lotso y su pandilla han reprogramado a Buzz y han encarcelado a Rex, Slinky, Ham y Jesse en celdas de alta seguridad. Si quieres liberarlos, ten cuidado con los focos y los camiones patrulla. Ah, y si te ven, un mono dará la alarma. Suerte. 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 No necesito ayuda. ¡Esto es absurdo! ¡Jeje! Se supone que yo soy el héroe. ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No necesito ayuda! ¡Ahá! ¡Yeeehá! ¡Gifá! ¡Woohoo! ¡Ajá! ¡Gifá! 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 ¡Ajá! ¡Sí! ¡Hey, hola! ¡Soy Bully! Solo hago mi trabajo. Solo hago mi trabajo. ¡Woody! ¡Me alegro de verte! ¿Es Linky? ¡Shh! ¡Oh, lo siento! ¡Dichosos vagones! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy Budi! ¡Soy Budi! ¡Soy Budi! ¡Soy Rex! ¡Ve con los demás al castillo! ¡Pero me hagas ruido! ¡Eh! ¡Hay eco! ¡Eco! ¡Eco! Escapamos de Sunnyside, pero acabamos en un camión de basura que nos llevó al vertedero. Nos echaron en una cinta transportadora rumbo a una trituradora. Nuestros restos triturados iban a convertirse en fertilizante de basurero. Me dan náuseas solo de pensar en ello. ¡Bus! ¡Ayuda a los juguetes! ¡Detendré la máquina! ¡Hemos sido engañados! ¡Ayuda! ¡Ayúdales! ¡No pueden correr muy rápido! ¡Hemos sido engañados! ¡Aos prisa! ¡Adiós! ¡Venga, venga! La zona de trituración se acerca. Es por tus servicios. ¡Bus! ¡Ayuda a los juguetes! ¡Detendré la máquina! ¡Garónimo! ¡Ayuda! ¡Ayúdales! ¡No pueden correr muy rápido! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Estaremos reducidos! ¡Un montón de trocitos! ¡Sálvalo! ¡Aos prisa! ¡Bus! ¡Bus! ¡Ayuda a los juguetes! ¡Detendré la máquina! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos hará pedazos! ¡Ayúdales! 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 ¡No se atreve! ¡Venga, venga! ¡Ayúdales! ¡Ayuda! Sigue así Chicos, colaborad conmigo ¡Ya casi está! Sigue así ¡Cuidado! ¡No tiene aún lugar natural! ¡Y curadora! ¡Perfecto! ¡Y así! Chicos, colaborad conmigo ¡Sigue así! ¿Por qué va más rápido? ¡Ahora corre! ¡Yessi, rápido! ¡Aguanta, Bulls! ¡Ya casi está! ¡Rápido, mal rápido! ¡Buen trabajo, Jessi! ¡Rex! ¡Ya! ¡Es Linky! ¿Dónde estáis? ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Atrapados bajo un montón de basura en la fruta! ¡No puedo liberarme! ¡Nos salvaremos trabajando juntos! ¡Udi a los conductos de aire! ¡Jess, tú a las tuberías! ¡Yo me quedaré en las pasarelas! ¡Ah! ¡Estamos perdidos! ¡Ayuda! ¡Rápido, salvadlos! ¡Ayuda! ¡Ahora necesito bajar este puente! ¡Estamos perdidos! ¡No puedo avanzar más! ¡El vapor me bloquea el paso! ¡No puedo liberarme! ¡Solo he dado mi trabajo! ¡Ayudadnos! 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 ¡Dichosos lagones! ¡Ayudadnos! 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 ¡Yahoo! ¡No! Ahora necesito bajar este puente ¡Ah! ¡Estamos perdidos! ¡No! Esto no puede ser el fin ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Esta no es forma de dejar el mundo! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Eso es nuestra única esperanza! ¡Ayuda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ayuda! ¡No puedo liberarme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Calma, os ayudaré. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Oye, gracias por toda la ayuda. Estoy orgulloso de ser vuestro amigo. Al final, trabajamos en equipo para salvarnos y pudimos volver a casa sanos y salvos. Entonces Andy nos entregó a Bonnie. Así llegamos aquí. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Y la historia de Bonnie de la panadería encantada? ¡Sí! Te has dejado una de las mejores partes. No nos has dicho nada de la panadería encantada. ¿Panadería encantada? ¿Puedo irlo? ¡Yo también! Venga, cuéntaselo, Han. Vale, vale, tranquilos. Resulta que se construyó una pequeña y pintoresca panadería justo encima de un cementerio. Los fantasmas disgustados poseyeron la bollería. Imaginaos, un lugar donde la comida devora a la gente. La comida come a la gente. ¡Shh! Estaban, ya se habían comido a toda la gente del pueblo, pero todavía tenían hambre. ¡Oh no! ¡Las magdalenas encantadas se han comido a todos! Odio las magdalenas. ¡Esos fantasmales productos no saldrán de esta! ¡No te serás de salud! ¡Más magdalenas con malas intenciones! ¡No te serás de salud! ¡No, mis preciosas magdalenas! ¡Pagarás por esto! No es una pelea, es el día de su boda. ¿Se va a casar? Eh, esto... sí. Pero se pasa por el malvado doctor Chuleta de Cerdo. Y su plan consiste en obligar a todo el mundo a comer su tarta venenosa para someterlos a su control mental. Un día hermoso, ¿verdad? Y de repente, un cohete espacial... ...de el cielo. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me ha ganado! ¡Va de oído! ¡Nunca me apagio a la derecha! ¡Oh, oh! ¡La bruja cada vez está más curiosa! ¡Y ahora se está convirtiendo en un gigante! ¡Con láser en los ojos! ¡No necesitará una gran potencia de fuego contra esa bruja! ¡No! 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 ¡La bruja se ha dividido en brujas! ¡Ese cañón será muy útil! ¡Maldito ser, Revientabudas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, querida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me ha dolido! Vale, finis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!